El mejor espectáculo en Holbosh La palabra Holbosh en maya significa hoyo negro, sin embargo no todo es lo que parece. Esto es porque en las oscuras noches del hoyo negro, una radiante luz azul turquesa baña sus playas, reflejos que se asemejan a las estrellas que alumbran el agua y dejan rastros luminosos en la arena de la playa. Este fenómeno está presente casi todo el año en Holbosh, pero se necesita de la oscuridad para poder apreciarlo mejor. Es por ello que los mejores meses son de abril a noviembre, sin embargo en julio también se puede apreciar el tiburón ballena, así que puedes aprovechar y experimentar ambas experiencias. Holbosh Extremo es una gran opción para disfrutar la bioluminescencia, ello al contar con diferentes opciones, entre ellas las tres maravillas. Un tour que incluye observación de la puesta del sol, el fenómeno de la bioluminescencia y la salida de la luna, todo en tres horas y transporte en kayak, bicicleta de agua o una tabla. Ahora, toma en cuenta que este tour se realiza solo un par de veces al mes, así que reserva lo antes posible. También hay tours para ver únicamente la bioluminescencia, que tiene una duración de dos horas y salen de la isla a medianoche. Este tour empieza en la marina, ubicada entre los hoteles Villa Flamingos y Las Nubes. Uno de los destinos más hermosos para observar la bioluminescencia es Holbosh en Quintana Roo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!